Nacho, en directo para Radio Marca Asturias, segundo gol de la temporada, vaya victoria, la tercera consecutiva, primero de la temporada, tercera victoria consecutiva, qué manera de empezar una semana así. Bien, la verdad que sobre todo feliz por el equipo, porque ha vuelto a demostrar muchísimo carácter, mucha personalidad para volver a remontar un partido que no estamos mereciendo perder y que empezamos por detrás en el marcador. La verdad que dice mucho del gen competitivo del equipo, de lo bien que nos estamos encontrando y felices porque no es fácil ganar en esta categoría tres partidos de la forma que lo estamos haciendo, además creo que totalmente merecidos, incluso pudimos ganarlo en Tenerife también y ya lo dijo el míster, alargar las dinámicas positivas lo más posible. ¿Qué se siente en el campo cuando levantáis al Moreno de esa manera? Pasó el otro día ante el Zaragoza, los últimos 15 minutos se había pasado otra vez, aún perdiendo la gente se levanta y aprieta más que nunca. Sí, la verdad que es bonito, creo que hemos vibrado juntos y mucho en ese inicio de la segunda parte, sobre todo creo que el equipo ha transmitido cosas que a la gente le gusta ver, que en el Molinón siempre ha gustado y creo que conectar de esa manera a nosotros nos ayuda, nos hace jugar como se dice a menudo con uno más, nos llevan volandas, parece que te alargan los momentos buenos en el partido, te da la sensación de que estás todavía mejor cada ocasión que generas y la verdad que nos ayuda muchísimo, tener el ambiente que hemos tenido un lunes con lo difícil que es para la gente después de trabajar venir aquí y hoy nos alegramos también de que puedan empezar la semana de esta manera, tan felices como nosotros. Nacho, el equipo cree, porque hoy tantas ocasiones generadas, imagino que ver que no entraba ninguna pelota dentro de la portería, pero seguisteis creyendo, obtuvisteis el premio, imagino que eso también es una de las claves que tiene el equipo. Sí, creo que al final el equipo cree porque tiene motivos para ello, porque al final cuando estás en el campo y te sientes tan bien, tan a gusto, que sientes que generas, que eres capaz de ganar acciones, de ser superior a tu rival, como creo que hemos sido hoy durante los 90 minutos, al final sabes que el fútbol normalmente es justo, que vas a estar muy cerca de ganar, que tienes que pelearlo hasta el final como ha sido hoy y creo que estamos en una línea muy buena que tenemos que intentar mantener. Que da mucho, pero esta temporada sí, Nacho. Bueno, ojalá, ojalá sería un sueño para todos nosotros. Yo no me escondo, no creo que sea una presión, lo hemos dicho muy a menudo, sabemos cuál es el objetivo de este club, que es todos los años intentar volver a la máxima categoría y en eso estamos, con toda la ilusión, con todo el trabajo en el día a día, con los pies muy en el suelo y con muchísimas ganas de que llegue el domingo ya en Elche y volver a intentar ganar. ¿Tuviste fe en la jugada de Dugasín? ¿Sabías que te le iba a poner ahí? Sí, bueno, tuvo sobre todo mucha pausa él en un momento y contra un equipo que era complicado porque nos han exigido mucho físicamente, tuve esa pausa para esperar un segundo más, darme tiempo a romper de segunda línea. Creo que, bueno, el balón fue buenísimo y luego tendré que ver lo que hice porque fue todo muy rápido, pensé que me iba a quedar sin ángulo, tuve la suerte de que entró y la verdad que feliz por el equipo, por todos, por Duba también, que además de mi regalo, luego regala una en el segundo gol con lo difícil que es, con las pulsaciones, con el 1-1 en el segundo palo, que lo fácil para un delantero era acabarla y la da, habla del espíritu de equipo que estamos teniendo y creo que es importante. Nacho, enhorabuena por el gol y justo en relación a eso, ¿te sientes más cómodo pudiendo llegar pues a jugadas como esta, de segunda línea? Bueno, creo que es algo que hago bastante bien, que ya el año pasado tuve momentos en los que pude hacerlo bien, me estoy encontrando, pues la verdad que muy a gusto con alguien como Yelaber, que me libera mucho de tener más presencia igual en campo contrario, que él es capaz de conducir balón y recibir en zonas de tres cuartos, hacerme de conector con la gente de arriba, me libera para estar más cerca a la base de la jugada y más en contacto con el balón, que es cuando yo más cómodo estoy y al final, bueno, pues a partir de ahí del dominio del equipo poder soltarse también en alguna jugada teniendo a un tío como Lander por atrás, que es un seguro de vida y un lujo como interpreta todas las coberturas y las vigilancias, la verdad que te lo hace todo muy fácil, creo que estamos ya adaptados unos a otros, el equipo está funcionando y al final estamos cada uno intentando sacar nuestra mejor versión y cada vez más cerca de ello, yo creo.